La luz que en tus ojos arde, si los abres amanece, cuando los tierras parecen que van muriendo la tarde. Cuando los tierras parecen que van muriendo la tarde, las penas que me maltratan son tantas que se atropellan. Y como de matarme tratan, se agorban unas a otras y por eso no me matan. ¡Gracias! 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 Música